Hoy, como cada semana, fui a visitar mi quiropráctico favorito, el Dr. Frye. Esta ya es parte de mi rutina semanal. Me ayuda muchísimo porque yo tiendo a tener mucho estrés en mi cuello, en mis hombros y en mi espalda baja. Y esto también me ayuda para mi postura, mantenerme derecha y pues me relaja muchísimo. El Dr. Frye, le voy a contar una historia pequeña y es que el papá del quiropráctico, así que le aprendió a ajustar desde muy pequeño porque le llamaba la atención. Y cuando hizo el doctorado y se graduó, empezó a enseñar a los estudiantes cómo ajustar. Así que él tiene mucha experiencia en sus manos. Y algo que me fascina de su estilo es que es gentil, preciso, es asertivo y a la misma vez un ajuste profundo, que para mí es la mezcla perfecta. Así que quería enseñarles cómo es mi típico ajuste. Y si tienes cualquier pregunta, déjalo en los comentarios.